Pues salud por nuestros sueños, de su adervi, las botanas, por las tortas y taquitos de bistec. No me importa si he comido, si no hay lano, se hace frío, si de amigo, lo tengo usted. Mira, frijolito, ese niño lleva una piñata. Eres un genio, Toño. Me diste una idea. ¿Romper la piñata? No, es que pronto va a ser la fiesta de dulce de mi novia. No es tu novia. Ahorita no, pero cuando sea tu hermana, sí. ¿Quieres que me enoje, Tarugo? No, porque eres mi amigo y los amigos no se enojan. Tienes razón. Choque las panas. ¿Y para qué necesitas la piñata? Para regalarse la dulce, el día de su cumpleaños. Mi novia. ¿Tu hermana? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? Para salvarlos. ¿Salvarlos? A ti. A tus hermanitos. A tu madre. ¿Salvarlos de qué? Del infierno. Yo no controlaba mi manera de beber. Y cuando le levanté la mano a tu madre... Papá. Papito. 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 El día. Qué chiquita, el día. Pensé que podías averiguar algunos datos más acerca de este tal Gregorio. ¿Recuerdas que tú lo fotografiaste? Sí, el que era amante de Chantal, Lucho. Sí, lo conozco. Oiga, ¿es usted el mismo Francisco que me corrió de su casa? No seas rencoroso, Luchito. Ya sabes que aquí hay dinero si me puedes confirmar la versión que te di. ¿Cuál versión? ¿La versión en la que su sirvienta estuvo en la cama con él? Y las fotos que le sacó. Quiero que lo ubiques, ¿puede ser? Señor, es cliente suyo, ¿se lo olvidó? Tiene una ferretería y creo que le compra a usted. Sí, ya lo sé. Pero quiero saber su dirección. Quiero saber a qué hora se levanta, con quién come, a quién ve, a quién odia. Lo quiero saber todo, Lucho. Cuente con esa información. ¿Está usted seguro que lo de su papá... No insistas. Ya te dije que de ese hombre no quiero saber absolutamente nada. Ese mal nacido se va a morir. Nadie. Nadie se burla de mi esposa. Adivina, hija, cuánto tardará Francisco en quedarse viudo. Ay, mami. ¿Y el niño? ¿Dejaría esa fijolita sin su mamá? Ay, pobre escuincle. Llorando frente a la tumba de su madre. La vida miserable que le espera. Ay, sí. Porque tú no te atreverías a matar a un niño, ¿no? Chetal. Soy cristiana. No mato a nadie. Tú no. Pero contratarías a alguien para hacerlo en tu lugar. Eso sí. Ay, esperemos que la sirvienta reflexione. Quizá tú debiste a tiempo de salvarse. ¿Qué? 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 Amarte así es la más grande locura. Amarte así me ha enseñado lo que es. ¿La emocioné, Adelita? ¿O fue la cebolla que está cortando? Ay, David, si usted me hace llorar, yo le parto un rodillo en la cabeza ¿Y si le digo que le trae una noticia impresionante? Ay, no me diga, ¿qué pasó? ¿Su ex esposa me va a devolver el dinero que me robó? No me desanime ¿No sabe que la cebolla se coloca en agua para que no suelte el ácido que le hace llorar? ¿Y usted no sabe que yo trabajo de la mañana a la noche y no me puedo acordar de todo? ¿Se puede acordar de una declaración de amor? No, no sé Depende ¿Qué declaración? La mía, Adelita ¿Quieres ser mi novia? No sé Tengo que pensarlo Yo no soy una mujer fácil de atrapar Bueno, dígame cómo la conquisto, Adelita Dígame cómo hago Piense, hombre Piense Y si piensa, se va a ganar una vida junto a esta mujer que es una leona Grúñame, Adelita Grúñame He hablado con tus hermanos Y yo pienso que Que Ignacio me puede perdonar Pero Francisco me odia No será tarea fácil Pero si le llegas al corazón Él te perdonará No Y yo sé por qué Porque es un niño lastimado Lo entiendo Yo tuve la culpa Al irme O lo obligué A que me recordara de la peor manera Hubo un tiempo en que yo también te odié Con justa razón Por rencor Por miedo Me sentí muy sola Muy sola, papá Y no recordaba tu voz ¿Sabes lo que significa? No recordar la voz del ser que amas Cuando finalmente pude dejar de beber un poco Volví a la realidad Y me acordé de todo lo malo que hice Y sabes Era como una llaga abierta Recordarte a ti Tu mirada A Nachito El más chico Cómo me miraba Y el llanto de Francisco aquella tarde ¿Cuándo te fuiste? Sí No sé, pero Pero siento que cada uno de ustedes Sabía Que yo me iba a ir Te busqué en mi cuarto En todos los hombres que entraban en la casa Te busqué por mucho tiempo, papá Mucho tiempo Hasta que un día decidí No esperarte más Anunciación Anunciación Dime, dime Por favor Por favor, perdón Te busqué por mucho tiempo Alguém Ya Alguém Dime